Bienvenidos a tu canal favorito, Zozobrita Music Radio. Señores, yo les dije a ustedes de que la reacción de algunos de los extraditables no se iba a hacer esperar. Ustedes vieron el video pasado donde yo les mostré unos fuetazos que el alfa les mandó a los tigres. Pues aquí yo te traigo la reacción de lápiz consciente y de vaquerón. Vaquerón tilda de lambón al alfa de que es un lambón y lápiz deja claro que van a ver qué es lo que es con qué es lo que es en el 2023 que ahora van a ver qué es lo que es con el web. Promete el 2023 para los fanáticos de la música urbana de la República Dominicana. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Yo les trajo unas declaraciones que había emitido el alfa donde el alfa comenzó de que él era el único que no tenía miedo al éxito. Retregándole el éxito en la cara a los extraditables de que es el artista número uno de República Dominicana el más anyway y que tiene tantos cuartos que toca de gratis. Normal. Ustedes vieron eso. Pues vemos, señores. Ustedes saben de que estos tigres no le bajan el guante. Está muy activo. Pues se reaccionaron y me gustó mucho la reacción principalmente del API Consciente porque eso me da a entender de que el API Consciente viene demasiado puesto para ahora para el 2023 que viene puesto a controlar la calle. Incluso a mí me dieron una orejita de que el API tiene par de dembow preparado que lo va a lanzar porque él viene puesto para controlar la calle en el 2023. Dice el API Consciente reaccionando a las declaraciones del alfa lo siguiente. Dice el API Coño no me hagan reír vean aquí dice compren palomitas que la olla está fuerte 2023 veremos qué es lo que debajo vemos muchas caritas que se están riendo y dice el API Diablo qué risa agárrense bien cuando el API dice que en el 2023 verán qué es lo que y dice agárrense bien y se está riendo eso de entender de que viene puesto fuerte para el 2023. Y ojo oigan esto en lo de enboque el API va a tirar viene mucho fuego viene mucho fuego luego de eso el API Consciente publicó otra cosa que dice lo siguiente lo más jocoso es un tíntere presumiendo del uso que le están dando y se ríe dice son loquitos emite el API Consciente dice abajo empresario del único dueño y único dueño Abelino Figueroa de Odio Sigal bueno cuando él dice que lo más jocoso es un tíntere presumiendo del uso que le están dando él sabe que él ha tildado varias veces de que el alfa es un tíntere que se deja como maneja del cagapene muchas cosas ¿me entienden? porque el mismo API los tigres alegaron de que el alfa se dejó involucrada del cagapene para que tirara de primero en la canción donde tiró y que se quedaron siendo duros que muchos Don Miguel también dijo eso y vemos que el API aquí lo resalta vamos a ver cómo viene el 2023 con lápiz consciente que viene demasiado fuerte bueno otro que reacciona o que no le baja el guante es Vaquerón y oigan lo que hizo Vaquerón ustedes recuerdan el lío de Tecache Cisnay y el alfa ustedes recuerdan que Tecache Cisnay dio una entrevista donde tildó al alfa de Lambón todos recuerdan eso de que el alfa un lambón el alfa un lambón que Tecache Cisnay lo tildó con eso vemos que Vaquerón publicó el corto donde Tecache Cisnay le está diciendo lambón a el alfa y dice lo siguiente Vaquerón él puede parecer un idiota y actuar como un idiota pero no se deja engañar es realmente un idiota Groucho mal vamos a ver si entendieron y se ríen ni yo entendí lo último que él quiso dejar dicho lo que yo entendí fue de que él le está diciendo lambón en parábola al alfa con este video de Tecache Cisnay que él mismo lo publicó en sus redes miren el video para lo que no lo recuerda un artista así que va a representar me cambié el acento para espérate espérate vaquero cálmate cálmate él hizo este video para mí mira con los tiburones y no sé si esto no sé si esto es mala palabra tú sabes que es un lambón sí claro el lambón el tremendo lambón tú le estás diciendo lambón al alfa yo ni lo conozco es un artista así mira bueno ahí vemos que vaquero le puso el estribillo de la canción si tú eres disparate que va a representarme cambiarle cambiar acento para mí ustedes saben lo que dice en pocas palabras vaquero con este mensaje lo que está reaccionando y diciéndole lambón al alfa y diciéndole que tenga chisignay parece un idiota pero no se deja engañar de otro idiota como el alfa bueno la cosa sigue picante entre los tigres tú que estás viendo este video déjame saber tu opinión sobre lo que dijo vaquero sobre lo que dijo lápiz consciente y cómo va la vaina cómo viene el próximo año con el alfa y los tigres que vienen en problemas déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande de la campanita